Nadie duda ni discute realmente lo que falta, pero también nadie discute los logros y nadie discute los resultados que han sido contundentes desde el punto de vista de mejoramiento en los indicadores sociolaborales en la República Argentina en los últimos 11 años. Pero no cabe la menor duda que hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que se pretende articular desde el arco opositor? Una estrategia de promesas absolutamente incumplibles y demagógicas. Vamos a eliminar las retenciones, vamos a reducir impuestos, vamos a lograr resultado fiscal positivo, eso sabe cuál es el mensaje de subliminar, vamos a eliminar asignación universal por hijo, vamos a eliminar jubilaciones y la movilidad jubilatoria, vamos a garantizar la exclusión social para gran parte de los argentinos. Ese es el mensaje. Entonces lo que pretenden hacer es, en primer lugar, una primera fase. ¿Cuál es la primera fase? Es decir que efectivamente todos los esfuerzos en materia fiscal y financiera que ha hecho el Estado para garantizar protección social, cobertura de carácter universal, no sirve para nada. O sea, ¿cuál es la conclusión que se pretende establecer con la publicación de estos indicadores? Que la verdad que el Estado no hizo nada, que 6.47% de inversión educativa en términos del Producto Interno Bruto, que es prácticamente 9 puntos con la asignación universal por hijo, no sirve para nada. Que tener 19 vacunas de carácter obligatorio, no sirve para nada. Que establecer estrategia de industrialización para generar empleo en Argentina, no sirve para nada. Esta es la estrategia, es difundir índices falsos desde la oposición, decir que nada se hizo, decir que todas las políticas públicas no sirven para nada. Entonces lo que están diciendo desde la oposición es que cuando ellos, o pretenden, o sean gobierno porque siempre sueñan con eso, pretende ser gobierno es que van a eliminar todas las políticas de protección social. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desvirtuar absolutamente los esfuerzos y los logros de esta gestión. Entonces está clara la estrategia y no me cabe la menor duda que quien más lo motoriza es el diario La Nación, que obviamente con su prédica liberal lo pretende generar de esta manera. O sea, ellos creen que el Estado no debe existir, ellos creen que no debe haber inversión social, ellos creen que efectivamente todo lo que invierte el Estado en materia social no sirve. Pero a su vez también, humildemente, nosotros le pedimos al diario La Nación que tiene una deuda impositiva de 350 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y que sería pertinente que paguen, porque de esa manera nosotros también tendríamos más recursos para ejecutar políticas públicas más activas. ¿Se imaginan todo el pueblo argentino cuántas viviendas podríamos hacer con 350 millones de pesos? La verdad que me encantaría que lo paguen.